Hemos venido hasta Entrena para conocer una particular tienda, Artelar. Es un local donde se venden complementos y ropa tejidos a mano. Para conocerla mejor, vamos a entrar dentro. Bueno, estamos ya aquí dentro de Artelar, en esta peculiar tienda, como ya hemos dicho antes, y estamos con Stivaliz y con Marian. Hola chicas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, venimos a que nos contéis un poco qué es lo que hacéis aquí, cómo trabajáis y cuál es vuestro método para hacer todas estas cosas tan chulas que hemos visto ya. Bueno, pues mira, nosotros somos las dos tejedoras, somos artesanas del gobierno de La Rioja y nos dedicamos al oficio de tejer en telares. Y hacemos telas, hacemos complementos y hemos abierto ahora en Entrena, antes ya estábamos también en el taller en Entrena, pero hemos abierto un nuevo taller-tienda con mucho más espacio, mucho mejor para trabajar y donde hemos integrado una zona para dar formación. Y sobre todo, pues una zona donde antes las cosas que hacíamos no las podíamos enseñar, bueno, teníamos sitio y ahora tenemos una tienda, una zona de exposición, donde también otros artesanos tienen sus piezas y todo lo que está aquí, pues está hecho a mano. Bueno, Stivaliz, cuéntanos ahora tú qué es lo que podemos encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que más hacéis o lo que ofrecéis al público? Sí, pues lo que podéis encontrar aquí son pañuelos, chales, exclusivos y también se pueden hacer por encargo. Podéis encontrar también bisutería contemporánea, tocados y además para ceremonia. Podéis encontrar también bolsos, abanicos, alpargatas decoradas y luego además otras piezas de otros artesanos. Y además también en este espacio creativo, pues como ha dicho Marian, damos formación y podéis encontrar cursos de hacer en dos horitas, hacerte pues un tocado, pintarte unas alpargatas y llevártelo a casa ya terminado. Pues aquí nos quedamos con Stivaliz que nos está enseñando a terminar esta bonita bufanda. Música